Música 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 Que calor homba Horrible, agüita en el campo Agüita en el campo, agüita en el campo Agüita en el campo, agüita en el campo, agüita en el campo Hey Chimuelo Hey, nosotros Miren nosotros burriando Y aquí ustedes van a saberlo a un lado Calle a usted que no le conviene Y viven las pichichitas Que nos contó que les atrabas Míreme Y vos Chimuelo a donde andabas? En Cacacaba Pues si, donde has estado? Ah, en Cacacaba andabas Chimuelo que estas haciendo? Aprendiendo a batear? Ven aquí de animal Es que animalillo, reciben pues que paso Yo andaba, me fui, me separé Y me fui por la vereda, le seguí el rastro a la relí Y los voy a encontrar en las peseras Yo ahí la andaba viciando a usted Ajá, de verdad Pero porque la andaba viciando Para que quise ya, y quise la con la vina Ajá, pues Está bueno, está bueno No te dijo nada, no te dijo nada por nada Me dijo que le callara porque no lo quería Porque si no la vi ni está Hey, hey, hey Yo también No hombre, yo tranquilo Ay si tengo para los chicos te invito a algo Pero ahí está el suave Que dicen ustedes? Que dicen ustedes? No hombre, es algo que a mi me hace feliz Ustedes tranquilos, no pasa nada Hey, no sea mal pensado Como va a creer, para nada Y viene a estar rincado Viene a estar rincado, y si viene a ser cristiano como usted No está rincado Está dando duro como una bestia Ay que ella sabe Es que cuando me desvanez con esa bestia Como un palo No lo pude botar Es que el chimuelo potencializa las cosas A ver que es todo el cielo Quizá con el Bobby se agarró No, no creo Yo no creo Él dice que está viviendo en esa vez A ver Bobby, como se va a dar duro con Bobby No me di duro con el Bobby Me di duro con el Terry Me di duro con el Terry No va con Terry, no fue Kaiser No, fue Rocky también Y él dice que le encontró algo Que lo hace feliz Que, 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 que Con que no sean cosas del trabajo suficiente No hombre, va No ha pasado nada, gachi muelo A ver que se traen Si Miren, mejor hacemos porque tenemos que seguir con las actividades Tenemos que seguir, tenemos que seguir Pero Que se pongan tantos chimuelos también Eso si chimuelos O sea, ahí tienen razón los muchachos Miren, en lo que ustedes anduvieron chamboneando Yo andaba trabajando Chamboneando Ustedes lo que andaban haciendo es agarrando tilapias Para comértelas Miren, ahí le dice Chichimuelos Y como saben que andábamos agarrando tilapias Y no para las peceras Yo te iba dando Chimuelos Para dónde te agarraron tilapias Porque nada se fue con nosotros Es cierto, para dónde fuiste Porque yo agarré para Santana Para Santana Yo fui allá por San Vicente Por donde va toda la gente Adiós Fran Adiós Fran Ay, el queso lleva la Fran ahí No es queso Es tamales del otro Eh, lleva los tamales Fran bueno pues de ponerse duro tanto compañeros no vayanse ustedes echan un tufo de queso que ya nos han bañado en 4 días pero queso fresco no queso rancio como hoja queso añejo duro viejo ustedes tienen 49 años de viejo por eso andaban los hombres siiii yo hablo los chuchitos hay que dejarlo aquí no hay que dejarlo callos que pasa papá le puedo pegar va ay hijo si yo no me hago la bici siempre viene el flecho usted no le haga caso ya me lo voy a dar de comer la amo la amo i love you que le pasa se va a tropezar si no no se le la ultima la ultima sierra la chiquisiquis la chiquisiquis si acuérdese que cuando llueve cuando llueve siempre pasa imagínese que de aqui el rastro esta ya de verdad pero no estaba tan crecido el ay me imagino que ese palito fue el que le quito el lazo mire yo la vi con lazo a la pesita lluvia ay ah mire se acuerda va se acuerda a chanclas va ya la van a aventar a usted tambien si la van a aventar si ya se que se ve el agua sucia pero como esto de todas las quebradas que viene el agua y el ladito pero mira que bonito se ve a mi me gusta aparte aparte que esta lloviendo porque esta aumenta y hace que creza pues venga vamos a bañarnos la pastura se la trae yo me quiero bañar asi como esta ahorita vamos a bañarnos vamos yo también yo también yo también yo no puedo bañar con las frutas siéntese las frutas que como? que rico me gusta su olor toda la vida me gusta ah chocolate ah chocolate como esta en la fabrica de chocolate uy me gusta pero mire ve que estiro se ve ah que ando el telefono mire vangaselo vangaselo ah gózalo eh gózalo ahi gózalo la foto mira va video foto o que hoy? vídeo gózalo el movimiento de cadera a ver que no le gusta bailar yo voy a bailar Cuálame, cuálame. ¡Vale! ¡Pero me cae! ¡Mírame, mírame! ¡Mírame! ¡Voyendo y... ...y... ...y... ¡Ay! Se quería esconder así como tenía. Yo creo que viniendo es un surgo, anda. ¡Ah, sí! Así le dice la vecina, el surgo. ¡Ajá! ¿De dónde viene el surgo? De una chupa. ¡Bien desigualdad! ¡Revolgada! ¡Revolgada! Sé buscar plátanos por el desayuno, vengo. Y nos dijo que terminando andaba. ¿Por estos rumbos ustedes no frecuentan? Corriendo, ¿no ves? Cuando llegan así, y regresan. Y luego van así. ¡Ah! Hasta donde yo sabía. Hasta donde yo sabía, ustedes van a andar por estos rumbos. Yo no sabía que en Chordelona se corría, vecina. ¿Y usted solita, por eso? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vecina! A ver, ahorita me encontré que andaba caminando, ¿va? Pues sí, pero me parece raro, porque usted... Miren, háganse para acá, ve. Háganse para acá. Siempre andas con alguna comadre ahí y te lo acompañan. Hay aves, que nosotras allá la queremos. Pero odio. Rarito, ¿verdad? Ajá, explíquenos qué andaba así. Vecina, ya les dije, andaba buscando plátanos, pero no hay. Y como para andar buscando, ustedes saben. ¿Por acá? ¡Ah, llovido! A otra perra con ese hueso. O así es, o mejor a otro hueso con ese perro. No. Miren que se agarra no basura en este río. Ajá. Ajá. Cuando quieres cambiar de tema. Ajá. Cuando no haya que inventar y saber qué maldata va haciendo. Porque viene toda derrota. Ah, pues miren. Hasta ustedes, Ana, miren. Ah, pues miren, yo de correr vengo también. Vecina. Vecina. No, eso es cierto. Hola. Es que no. Oigan. No, es un comportamiento anormal de usted. Vecina. No, es situación a la que vengo de correr. Usted se está pelando, vecina. Usted se está pelando la vecina. Usted se está pelando la vecina. Uy. Qué machita. Mira, también tiene que tener cuidado porque aquí es muy fácil. No, no le da miedo, vecina. No, no le da miedo, vecina. Y de casualidad no me vio a las chivitas por ahí. Uy. Ah, pues no viene de la plata. Necesita de nervios. No, vecina. Ya le dije. Yo no sé por qué no le creí. ¿Cómo que usted nunca más ha metido? O sea, por ahí nunca se le di. Otro. Usted tenga cuidado donde a la quinta no se le va a llevar igual que a la Fanny. Y la corriente. Ah, si por aquí juega. Según los muchachos. Según los muchachos. Ah, si la escuchara Juan. Qué pena. Qué pena usted tiene novia. Tiene que darse su lugar y respetar. Usted no supone que es una mujer. No. Se siente también. ¿Quién es tu novio? Miguel. Bueno, entonces, ¿no va a decir que anda haciendo así o no? Ya le dije. Vamos para allá. Vamos a ver si está moviendo. Vamos a ver. Vamos a ver si está moviendo. Not소ima. Vamos. Vamos Niain. Gracias por ver el video.